Yo soy el son cubano Todos me bailan contentos Se divierten como hermanos Soy guajiro, ponte adentro Si en el canto ya nací Ya nací en el canto, me trajeron Allí fue donde me dieron El ritmo que hoy canto aquí Yo soy el son cubano Todos me bailan contentos Díselo, voy a callar el señor Díselo, voy a callar el señor Querido amigo, quisiera Quisiera que al recibir la presente Que ayes bien y que la suerte Si señor Que acompañe por dos quieras Como no Por mi parte yo quisiera Si señor Decirte que estoy mejor Como no Agobiado de mi dolor Si señor Inerte en mi lecho yerto Como no Yo soy un pobre esqueleto Si señor Que a mi mismo va de horror Como no La carta es para decirte Si señor Que si puedes algún día Como no Ven hacerme compañía Si señor Tú que tanto me quisiste Como no Estoy tan solo y tan triste Si señor Que lloro sin contenerme Como no Ya nadie suele quererme Si señor Todos se muestran impíos Como no De tantos amigos míos Si señor Ninguno ha venido a verme Como no Hoy yo le doy la razón Si señor Y veo que en mi soledad Como no Esa llamada amistad Si señor Es tan solo una ilusión Como no Cuando uno está en condición Si señor Tiene amigos a granel Como no Pero si el destino cruel Si señor Hacia un abismo nos tira Como no Vamos que todo es mentira Si señor Y que no hay amigo fiel Y que no hay amigo fiel Oh 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 Ajo Ajo Música 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 Gracias por ver el video. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos.